Hey que tal mis amigos, pues si exactamente vamos a ver ahora la nueva sección, un nuevo video de la sección de videos virales, en esta ocasión les traigo 3 videos en particular, el primero de ellos vamos a irnos hasta Australia exactamente, hasta el pico Bluefoot Novel, donde se grabó un fenómeno muy interesante el día 21 de mayo, siempre recuerda suscribirte a este canal, para mantenerte al tanto de toda la actividad meteorológica a nivel internacional, y sin más, vamos a ver estas imágenes, en la cual se puede apreciar, como en el pico antes mencionado, en Australia, el día 21 de mayo se desarrollaron este tipo de nubosidad, pueden ver nubosidad sedosa, que parece una cascada invertida, moviéndose la vera arriba, pueden verla aquí, también, una vista más amplia, que también sucede en otros puntos, y aquí un poco más de cerca, como la cascada invertida, se echa a ver en este territorio, pero bien, vamos a ver, más en detalle este fenómeno, pueden ver aquí, como la humedad, asciende por la ladera, sobre los picos principales, de esta cadena montaña, que sucede, el aire húmedo, viene paralelo al suelo, se encuentra con un obstáculo, en este caso pintado con línea verde, luego asciende, una colina, y se genera este tipo de nubosidad sedosa, además, hay otra nubosidad, pueden ver también nublados altos, a lo lejos, creo que en una, en esta, aquí se ve mucho mejor, pueden ver los cirros, como se destacan, por encima de esta nubosidad, y estratos y estratocúmulos, en el horizonte, también se echan a ver, por supuesto, una imagen, muy interesante, que se desarrolló, en Australia, durante el día 21 de mayo, sin duda, muy interesante, también pueden ver aquí, este fenómeno, sobre la ladera, pues bien, mis amigos, como pudieron ver, ahora, ya para finalizar, con este primer video, vamos a irnos, hasta Nueva York, el día 4, cuando se desarrollaron, estas intensas tormentas eléctricas, en la Gran Manzana, por supuesto, las tormentas, en esta ciudad, tan fuertes, no son comunes, sin embargo, un ciclón invernal, aún en esta época, se llama ciclón invernal, o ciclón frío, se desarrolló, esta fuerte actividad eléctrica, que como pueden ver, alcanza, en su mayoría, los puntos más elevados, tocando, casi siempre, las torres, más elevadas, como pueden ver, también, desarrolló granizo, fuerte, así pueden ver aquí, la fuerte actividad eléctrica, como alcanzó una y otra vez, estas torres, de gran altura, por supuesto, son sistemas peligrosos, sin embargo, la presencia de estas torres, actúan como pararrayos, que evita que lleguen, hasta el suelo, estas fuertes descargas, que se generan, en estas tormentas, por supuesto, la Gran Manzana, fue azotada, por una fuerte tormenta, durante el día 4, pero, estas últimas imágenes, también, son de Nueva York, y ya es para despedirme, se puede ver, como, una amplia capa, de niebla, se desarrolla, en los bosques, de esta ciudad, que sí, no es solo pavimento, también, tiene bosques, y como pueden ver, vistas fabulosas, que generan fenómenos meteorológicos, interesantes, como este, cuando la radiación solar, atraviesa, los campos pescosos, cupidos, de una densa niebla, que cubre, todo el texto, y sin más, mis amigos, esto es todo, por ahora, como siempre, te invito a suscribirte, a este canal, para que te mantengas al tanto, de todos los fenómenos meteorológicos, interesantes, todos los ciclones tropicales, peligros, que puedan desarrollarse, en esta temporada ciclónica, siempre, con un punto de vista, especializado, crítico, y sin más, como siempre, yo soy Ariel Martínez Salina, tras la pista del desastre, y que algún tiempo, los acompaña.